Se calcula que España tiene 13.000 kilómetros de carreteras con deterioros graves como grietas, baches o una señalización defectuosa. Según los expertos, dejarlas en buen estado de conservación requeriría una inversión de casi 10.000 millones de euros. Yolanda nos enseña... Ahora quiero cruzar y tengo que cruzar ya corriendo. ...su día a día y el de sus vecinos cada vez que quieren cruzar al otro lado del pueblo. Yo vivo ahí arriba y tengo a mi padre aquí abajo y tengo que cruzar todos los días. Ahora vengo a darle la comida por la mañana al desayuno, o sea que ocho veces al día cruzo. Esta carretera con límite de velocidad a 70 separa su municipio o Couto en Oleiros en dos. Y hay muchos vecinos, tantos niños pequeños como gente mayor, que les es imposible cruzar porque aquí es una carretera de mucho tránsito. Porque el problema, cuentan, es que no hay ningún paso de cebra para los viandantes. Mi abuelo que tiene 93 años es una persona que falleció mi abuela hace un par, dos años y medio y no podría visitarla en el cementerio, por ejemplo. Por eso piden señales que les permita cruzar de forma legítima. A mí me gustaría que hubiera más pasos de peatones. Vean, ahora está otra señal de prohibido adelantar en Valencia. Completamente tapada por un olivo o este socavón. Son ejemplos, dicen, del estado de algunas carreteras españolas. De hecho, el déficit de conservación de nuestras vías se aproxima ya, según un informe, a los 10.000 millones de euros. Asistimos a un deterioro preocupante del estado de nuestras carreteras y este deterioro se debe a un descenso de las inversiones en conservación al que hemos tenido en los últimos años. Habría que renovar, concluyen, 360.000 señales y repintar las marcas viales en 20.000 kilómetros de carreteras.